Música Incursionar en YouTube y salvarte de cometer los errores típicos que comete todo el mundo Cuando inicia un proyecto en esta plataforma no tiene por qué ser algo costoso ni demandar mucho tiempo de ti De hecho te cuento que en Resorte Media hemos confeccionado un taller de apenas dos horas En donde vas a aprender todo lo básico para poder avanzar rápidamente en el fascinante mundo de YouTube En el 829-741-3061 reservas tu cupo para participar Miren Germán una vez más y ya no sabemos por qué Y digo no sabemos por qué si le compramos el discurso a quienes plantean que hay armonía en la Procuraduría y el Ministerio Público Oigan esto y tengo el celular aquí porque le voy a leer esto que acaba de publicar Esto fue el viernes que Miriam Germán publicó esta perla Oigan esto señores que publicó la magistrada Miriam Germán Oigan aquí voy Oigan esto Miriam Germán llama a no usar la prisión de forma desmedida La Procuradora General de la República Miriam Germán Brito Llamó a los miembros del Ministerio Público a pensar bien antes de solicitar prisión preventiva A los tribunales para así no usar indiscriminadamente esta medida de coerción Estas medidas dice Miriam en especial la prisión preventiva constituyen una restricción a derechos fundamentales que requieren una debida ponderación de su necesidad Idoneidad y proporcionalidad a fin de evitar el uso indiscriminado de medidas privativas de libertad Por lo que los actores deberíamos reflexionar antes de pedirla e imponerla si realmente se trata de infractores e infracciones que lo ameriten Indicó Miriam Germán Es evidente que esto es un llamado a Jenny Berenice y Wilson Camacho De hecho más que un llamado Esto es un boche Porque cuando hablamos del Ministerio Público Nos estamos refiriendo a Jenny Berenice y Wilson Camacho Pero por qué Miriam Germán da esas declaraciones Porque Miriam Germán veía venir el fuetazo de Manuel Rivas Y sabía que cierto o no eso se iba a utilizar para atacar al Ministerio Público Y eso aunque ella no lo quiera le afectaba como tal Y salir ella diciendo de que no se debe abusar de la prisión preventiva Es una manera de desmarcarse de ese fuetazo para que le caiga solamente a ellos Pero si usted tenía dudas de que eso era así Horas después de esas declaraciones Adivinen quién salió a responder Adivinen Sí El compañero de Jenny Berenice Wilson Camacho ¿Y qué dijo él? Bueno Eso está en su cuenta de Twitter Y yo se lo voy a leer ahora mismo Aquí lo tengo Oigan lo que dijo Wilson Camacho Hoy 7 de septiembre Cumplo dos años al frente de la Procuraduría Especializada De Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA Aprovecho la ocasión para combatir algunas ideas de Eva Para compartir Algunas ideas de Eva Jolie Exmagistrada francesa A las que sumo algunas conclusiones y observaciones Debo aclarar que cualquier parecido con la realidad local es más que coincidencia Veamos Eva Jolie escribió el libro Impunidad La corrupción en las entrañas del poder 2003 Del cual tomo algunas de sus vivencias Jolie es considerada un símbolo de la justicia Que busca la igualdad ante la ley Y lucha contra la impunidad de los poderosos Es promotora de la declaración de París Una llamada a la acción contra la corrupción en gran escala Dice Nosotros firmantes de esta declaración Ciudadanos del mundo Venidos de los cuatro rincones de la tierra De países devastadores de la gran corrupción Con su corolario la impunidad de sus beneficiarios Él está hablando de una De una magistrada Que fue en su momento muy digamos muy amante por así decir del tipo de coerción tipificada como prisión preventiva Lo que hizo acá Wilson Camacho fue de una manera muy elegante responderle a la magistrada Miren Germán diciendo que él no va a bajar en su intensidad Él va a seguir solicitando a los jueces que se aplique la prisión preventiva Que es una medida extrema Claro en los casos de corrupción que ya él mismo ha tipificado como excepcionales Los casos que manejan Wilson Camacho y Jenny Berenice Según el criterio de ellos son casos excepcionales Por lo tanto ameritan la más excepcional de todas las medidas de coerción Que es la prisión preventiva Sin importar que con esto aunque ellos no lo quieran Le pichen el juego a quienes sostienen el negocio De la corrupción en el sistema penitenciario A través precisamente de la prisión preventiva Que ironías de la vida Quienes combaten la corrupción En el momento que se abocan En el momento que abrazan la prisión preventiva Como medida excepcional preferida Están llevándole clientes A los turpenes y capitostes Que manejan el negocio de la corrupción En el modelo penitenciario En donde Roberto Santana dijo Que se generan alrededor de 7 millones de pesos a la semana Que al mes son unos 28 millones Y que al año son más de 300 millones de pesos Pero hay una parte señores En la cual Wilson Camacho Se convierte en totalmente contestatario A los críticos de la prisión preventiva Como modelo predilecto Y es cuando dice El mundo gira al revés Al parecer se protege a los sospechosos Mientras que se desafía a los magistrados Y esto tiene que ver con dos cosas Lo que le dijo en su cara Alexis Medina Con el tema aquel De saber ser látigo Porque O ser cauto siendo látigo Porque después te tocará ser espada O espalda Y también tiene que ver con lo de Manuel Rivas En el sentido de que ahora Se ponen entredicho Porque hay quienes ya van a vender A Manuel Rivas Como una víctima Del modelo de prisión preventiva Porque lo que van a decir es Lo descargaron Él era inocente Pero se chupó dos años y pico en prisión Entonces Eso que dice él ahí Cuando plantea Lo voy a repetir El mundo gira al revés Al parecer se protege a los sospechosos Mientras que se desafía a los magistrados Pero hay una falacia En eso que plantea Wilson Camacho Porque ahí él está planteando Que por el simple hecho De ser magistrado Usted es justo Usted es equitativo Usted hace justicia No Detrás de la etiqueta de magistrado Hay un ser humano Que tiene falencias Hay un ser humano Que puede corromperse moralmente Lo que Wilson Camacho pinta ahí Es que por el simple hecho De yo ser magistrado Ya yo voy a obrar En pos de la justicia En pos de la preservación de lo moral No Por encima de la etiqueta de magistrado Hay un ser humano Que decide él Si hará Lo que se espera de él En su condición de magistrado O si él también se va a corromper No es tan lineal No lo es Magistrado Señor fiscal Wilson Camacho No sé Cómo llamarlo No es así En la práctica No funciona así Pero con esto Este hilo Que es larguísimo Estoy haciendo scroll Y aún no he terminado Señores Todo esto para responderle A Miriam Germán Usando como alter ego A esta magistrada Francesa Que era amante De la De la prisión preventiva La señora Eva Yoli Yo no la conocía naturalmente Tuve que investigar un poco sobre ella Antes de Y ahí cuando investigué Me di cuenta Ante lo que estaba Respondiéndole con altura A Miriam Germán Procurando estar Al nivel de ella Me parece elegante Porque usó la figura De una magistrada Miriam Germán Es una magistrada Él sabe Que él como fiscal Quizás le luce Pero quiso responderle Usando A una magistrada Señores En cualquier momento Ocurre ya algo Que no habrá forma humana En la cual se diga Hay que no hay problema Porque lo que ha pasado Hasta ahora Por ahora Es que Cuando se dan Esas diferencias La gente dice Es natural Miriam Germán Democrática No señores Hay serias diferencias Entre el ministerio público Y la magistrada Miriam Germán Solo que ahora le tocó A Wilson Camacho En las ocasiones previas El asunto fue Entre Miriam Y Jenny Bernice Pero ahora Es entre Wilson Y Miriam Y es fascinante Porque es A Miriam Germán A quien le toca Ratificar En última instancia A Wilson Camacho Dos años más En la PEPCA Viaja Tools Expertos en confeccionar Momentos agradables Para ti Ya sea porque Te vas del país Ya sea porque Te vas a pasar Unos días de vacaciones En el interior En algún hotel O porque tienes Una actividad personal Cumpleaños Boda Que quieres Que quede De lo mejor posible Llama o escribe A Viaja Tools Ahora mismo Si ese es Uno de tus casos Si se vas referido Por Impolíticamente Correcto Hay algo Especial Esperando para ti En Viaja Tools Energía eléctrica De manera Ininterrumpida Durante toda la vida Una sola inversión Una gran solución Con Ser Solar Los profesionales En la instalación De paneles Y celdas Fotovoltaicas Conéctate con el sol A través de Ser Solar Vámonos Con los clasificados De impolíticamente Correcto Tenemos un apartamento En el millón Les cuento Que tiene unos 130 metros 2.5 baños Los parqueos Techados Paralelos Una amplia sala Comedor Cocina Área de lavado Habitación de servicio Con su baño Balcón Esto es en el tercer nivel Tiene lobby Gas Común Seguridad Las 24 horas Ascensor Y planta Full Portón Eléctrico E Intercon Para tener más detalles Puedes escribir Al 829 741 3061 Este apartamento Está en el millón Listo para estrenar Pero también tenemos Señores Una Un local Comercial Si ya estás a nivel De Digamos De estar en una plaza Vete a Piantini Esto es un local De 48 metros En un tercer nivel En una plaza Con ascensor Y escalera María Randa Asesora inmobiliaria Puedes contactarla Igual en el 829 741 3061 Te pasamos Su contacto Local Comercial De alquiler En plaza De Piantini Subtitulado 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 ¡Suscríbete al canal!